¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy veremos uno de mis temas favoritos, problemas de reparto con fracciones, así que pon mucha atención. Esta es una fracción y se lee como un tercio. El número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales se divide el entero y el numerador cuántas partes se tomarán del entero. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. Tenemos 6 amigos y 2 pizzas y se van a repartir en partes iguales. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Aquí están nuestros 6 amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos las 2 pizzas. Como son 6 amigos, vamos a partir cada pizza en 6 partes iguales. Y listo, ya lo tenemos. Revisemos esta pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Ahora revisemos la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Una vez que ya repartimos cada una de las pizzas en 6 partes iguales, las voy a poner aquí a la izquierda y voy a pasar a Luis a la derecha. De la primera pizza, como son 6 amigos y está dividida en 6 partes iguales, a él le toca una de esas 6 partes. Y la pongo aquí. Esto se representa como un sexto, o sea, una de 6 rebanadas. Ahora de la segunda pizza, que está dividida en 6 partes iguales y como son 6 amigos, solamente esta rebanada le corresponde a Luis. Y también se representa como un sexto, o sea, una de 6 rebanadas. Ahora sí, vamos a hacer una suma. Como los denominadores son iguales, se pone aquí abajo el mismo denominador que es 6. Y ahora sí, los numeradores, que son los números de arriba, se suman. 1 más 1 nos da 2. Esto quiere decir que nuestro resultado es 2 sextos. A cada uno le corresponden 2 sextos de pizza. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Tenemos 4 amigos y 3 chocolates y se van a repartir en partes iguales. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Aquí están los 4 amigos. 1, 2, 3, 4. Y los 3 chocolates. Como son 4 amigos, voy a dividir cada chocolate en 4 partes iguales para que a cada quien le toque la misma cantidad. Así que este chocolate lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¿Ya lo viste? Ahora este chocolate lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¡Listo! Y el último chocolate también lo voy a dividir en 4 partes iguales. ¡Y listo! Ya dividí cada chocolate en 4 partes iguales porque son 4 amigos. Ahora vamos a repartir lo que le tocaría a Laura. Aquí voy a poner a Laura. Del primer chocolate que está dividido en 4 partes porque a cada uno le toca una, ya que son 4 amigos. Así que esta parte le corresponde a Laura y la pongo aquí y se representa como un cuarto. O sea, uno de 4 partes del chocolate. Del segundo chocolate hago lo mismo. Tomo esta parte que le corresponde a Laura y también se representa como un cuarto. O sea, uno de 4 partes de ese chocolate. Y del último chocolate también le corresponde esta parte a Laura y se representa como un cuarto. O sea, uno de 4 partes del chocolate. Ahora sí, vamos a sumar estas 3 partes. Y como los denominadores son iguales, el denominador del resultado permanece igual. O sea, un 4. Y los numeradores se suman. 1 más 1 más 1 nos da como resultado 3. Y esto se lee como 3 cuartos. Esto quiere decir que a cada uno le corresponden 3 cuartos de chocolate. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. A continuación, te voy a dejar un ejercicio. Presiona pausa, resuélvelo y después verifica si tus respuestas son las correctas. ¿Acertaste? Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.